¡Pum! 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 ¡De tu corazón, para ti en Perú! El grito de las chicas ¿Y dónde sale la gente más alegre? ¡Hajay! ¡Una vueltacina de aquí para allá! ¡Una vueltacina de aquí para allá! ¡Una vueltacina de aquí para allá! ¡Hachachachachory! ¡Y los cantamos fuerte! Niño, tú que fuiste mi vida Que me dio alegría Que me dio su calor Dime, ¿cómo quieres que siga? Si te marchas, mi vida No me dejes, no, no Ay, amor, no quise hacerte daño No quise lastimarte por culpa de mi error Ay, amor, no quise hacerte daño No quise lastimarte por culpa de mi error Ahora bien, tú no estás a mi lado Mi corazón no te olvida Dios mío, ayúdame Dios mío Haz que me perdones el amor de mi vida Por los errores que cometí Amor, ¿cómo quieres que yo te olvide? Te amo Así es la vida, Dayan ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde? ¿Dónde está la gente más alegre? Con los palitos y en arriba, bien arriba, a ver Una vueltita de aquí para allá Una vueltita de aquí para allá Dayan Flor Con más sentimiento y amor esta noche Niño, tú que fuiste mi vida Que me dio alegría Que me dio su calor Dime ¿Cómo quieres que siga? Si te marchas mi vida No me dejes, no, no Hay amor No quise hacerte daño No quise lastimarte Por culpa de mi error Ay, amor No quise hacerte daño No quise lastimarte Por culpa de mi error Ahora bien Tú no estás a mi lado Mi corazón no te olvida Dios mío, ayúdame Siempre con amor No chiquita del Perú Dayan Flor Para que más Y tú no hay más Señores país Y estás a serafina Por tanto, sol de oro Y lo cantamos, chicas Ay, amor No quise hacerte daño No quise lastimarte Por culpa de mi error Ay, amor No quise hacerte daño No quise lastimarte Por culpa de mi error Ahora bien Tú no estás a mi lado Mi corazón no te olvida Dios mío, ayúdame Y nos vemos por Cusco, Perú Ahí está Sergio Roca Robert Salvador En todo moraz Ese pasito, ese pasito Ese pasito, ese pasito Muévanse 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 Y con bailan Los soleros Es un sabor de cine sensual Es un sabor de cine sensual Es un sabor de cine sensual Muévanse Con sabor Con sabor Feliz Feliz Mecho de banca Por allá de mucho Perú Bien Sapapeadito Seguimos recorriendo Por toda Sudamérica Con cariño Y la gente Por cervecera ¿Dónde están las cervecitas? A ver Salud por este lado Por el medio Por la parte derecha ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí! Ya está con nosotros Tu chinita del Perú Dayan Flor Y los reyes De tu corazón El aplauso Que se escuche ¿Dónde están esas palmas? El público de Juliaca Arriba, arriba Las palmas Claro que sí Hoy con nosotros Dayan Flor Mi reina, bienvenida A Chinita Bella Muchísimas gracias Un orgullo Una alegría Estar aquí compartiendo contigo Y qué alegría Tenerte aquí En la ciudad de los vientos Claro que sí Rosita Que hoy no hay viento Obvia No hay viento Hoy ya no hay viento Ha habido solcito Por tu llegada No hay ni el viento Dios mío Todos felices Todos contentos Aprovechando también Pues la locación A las autoridades Su agradecimiento Por permitirnos Realizar esta grabación Aquí en la Plaza de Armas De Juliaca Y compartir con todos los artistas Y el público juliaqueño Mi reina Tú eres de aquí De Juliaca Yo soy exactamente De la raya No vaya a pensar Que la raya Es una raya Que está pensando No yo puedo pensar La raya de cabello Entre Puno ¿En qué raya estás pensando? En la otra raya Dice Yo no conozco otra raya Ya la raya queda Entre Puno Y Cusco Es la frontera Ah la frontera Entre Puno y Cusco Ya Y tú eres de ese lugarcito Así es por supuesto Y qué paisajes Cuenta este lugar Tenemos lo que es Aguas Calientes Ya Aguas Calientes ¿Son medicinales? Por supuesto Medicinales Ahí llevas el huevito Y se cocina el huevo Ay qué rico Dios mío Entonces que no se metan los chicos Que no se metan chicos Por favor Dios mío Mi amor Y para comer ¿Qué no puedo dejar de comer En tu tierra? Para comer Bueno ahí lo que es Más que todo En ese lugarcito Lo comen lo que es El Chiriuchu Porque está basado Más así el Cusco Ah ya es una comida Más cusqueña entonces Así es por supuesto Pero no dejan de lado También la comida tradicional Claro De la región Puno Claro El timpu de trucha Ajá Que ya me han prometido Alguien me dijo Que me iba a traer Y hasta ahorita estoy esperando Mira a ver Nadie se atreve Qué barbaridad No hay solteros ¿Cuántos años en la música? Profesionalmente ya llevamos Nuestros cinco añitos Ya Anteriormente ya trabajamos Bueno como unos once años De experiencia en los escenarios Ya Así es Y has tenido la oportunidad De llegar a Lativos Andinos Cuando hemos grabado en Lima Sinceramente He querido Pero nunca he podido llegar ¿Por qué mi amor? Porque ha habido Muchas piedras en el camino He tenido que llegar Hasta Juliaca Para conocerte en persona Te escuchaba cantar Te veía en las redes sociales O sea yo tenía que venir Gracias Rosita Por haber venido Hasta esta ciudad A encontrarme Ya que no he podido ir Por allá yo ¿Cuántas producciones mi amor? Ya estamos en la cuarta producción Primicias 2017 Por supuesto Tenemos Juraste Amarme Hay Amor Dayan Flor Hoy con nosotros En Lativos Andino Mi reina Y ahora sí Te cedo los micrófonos Para que hagas bailar A todo este público De Juliaca Que está presente hoy En la Plaza de Armas En el frontis De la Iglesia Catedral La Iglesia Matriz Claro que así Así que el micrófono es tuyo Y a cantar se ha dicho Mentira tras mentira Fue tu amor Un día con ella Se iba hacia el otro Conmigo Mentira Simplemente sinceros Humildes Aquí está Dayan Flor Tu chimito del Perú Dayancita Adelanta por favor Allá está el cariño La ovación De tu público Que te quiere ¡Ahora Willy! Seguimos conquistando Más coraciones ¡Más coraciones! 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 Es el cariño Es el sentimiento Que nace de su corazón Te pegue en un flor Tu chimito del Perú Perú, 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 Perú Entiende la verdad ¿Quién soy yo para ti? Si me amas No soy tu amante ¡Más coraciones! A mi vida renuncié Por amarte solo a ti Vete y amo Me das con solo a ti ¿Cómo lo que andamos? ¡Mentira! 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 Un día con el gato y vas y otro conmigo ¡El Santiago de Chile! ¡Aquí está! ¡José Gutiérrez! ¡Cómo lo goza! ¡Esa vueltita! ¡Eso! ¡Esa vueltita! ¡Eso! ¡Esa vueltita! ¡Eso! ¡Que se mueva, que se mueva! ¡Y nos vamos! ¡Yacuiba! ¡Tarica! ¡Volidia hermosa! ¡Rodrigo Cortés! ¡Piebre zapateadito! ¡Así, así, así! ¡Esa cintura! ¡Esa cadera! ¡Esa cintura! ¡Esa cadera! ¡Fueltita! ¡Cómo lo mueve, cómo lo goza! ¡Cómo se siente el público esta noche! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Esa palmitas! ¡Esa cervecita! ¡Eso es vacito pero llenecito de cerveza! ¡Salud! 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 ¡Esa tarde, señora ama de casa! ¡No debe faltar en la cocina de su hogar Sazonadores Todo Rico, el rey del sabor! ¡Para saborear el riquísimo cuichactado! ¡La pachamanca de tres sabores! ¡La trucha frita o a la plancha! ¡Como mejor la prefiera! ¡El arroz con pato, el seco de pato, el cabrito norteño y todos los platillos que usted desee preparar para la familia tienen que ser con Sazonadores Todo Rico, el rey del sabor! Y aprovecho la invitación, claro que sí, tienen que visitar Sabores Andinos, calle César Vallejo 139, urbanización Jorge Chávez, altura de la cuadra 35, la avenida Tomás Valle, frente a E-Salud. Todos los platos que están apareciendo en pantalla, se los presentamos en nuestra carta, Sabores Andinos, recuerde la dirección, ahí está apareciendo en la parte inferior. Ahora sí, una breve pausa y regresamos con más aquí en Latidos Andinos.